en este vídeo vamos a ver cómo realizar un backup según el tutorial de la web pero vamos a utilizar para ello un script que nos va a facilitar mucho las cosas vamos a descargarlo desde mi propio repositorio entramos en y hub barra frente tenemos aquí escrito la dirección vale una vez dentro entramos en shell script están los scripts que voy compartiendo con todo el mundo y dentro de la parte de sistema aquí es donde voy colocando los scripts para administración del sistema en principio solamente he colocado los de evacu vale el que vamos a utilizar en este caso es evacu completo que hará una copia de seguridad de todo el sistema operativo entero vale bueno le damos a descargar como nos vamos a al escritorio le daremos que lo guarde perdón no tenemos que entrar para descargarlo desde aquí es de hija tenemos que entrar una vez que estamos viendo él lo que es el que podemos o bien copiarlo sería seleccionarlo todo lo pegamos y lo pegaríamos en un archivo la opción otra opción es darle sobre raw con el botón derecho y dar guardar enlace con de este modo si nos lo va a guardar como texto nos venimos al escritorio por ejemplo le ponemos bueno el nombre se lo podemos dejar incluso y lo guardamos vemos como ya lo tenemos aquí en el escritorio si lo abrimos con cualquier editor de texto vemos que tiene el contenido si queréis os explico un poco lo que hace vale mira aquí tenemos una lista de directorios que excluyen contando desde la raíz si ponemos proc o mnt esto en realidad sería barra proc o barra mnt aquí los archivos que se excluirán estén donde estén en la parte que estén del sistema operativo esta parte comprueba que somos que estamos como root ya que si no somos root no podremos no podremos copiar ciertas partes del sistema que están restringidas para usuarios normales aquí nos pide que introduzcamos donde queremos guardar el backup esto lo que hace es llenar preparar el comando realmente lo que hacen es crear una cadena con todos los archivos y directorios que estamos excluyendo y aquí igual vale y nos lo añade a a la variable archivo excluido y por aquí estaba la variable directorio excluido ah vale está aquí abajo vale directorio excluido bien después lo que hace es mostrarnos todo el comando completo para que lo tengamos en cuenta y finalmente lo que hace es unir todas las piezas para ejecutar el comando ejecutaría el comando con la ruta de destino el nombre del backup y directorio archivo excluido de todo el sistema puesto que está aquí la raíz el nombre del backup lo podemos cambiar aquí si queremos en principio se llamarían vaca barra baja y la fecha del día que estamos punto tal punto bz2 podemos cambiarlo podéis hacer lo que queráis con el script vale bueno vamos al escritorio estamos en el escritorio tenemos aquí el script y para ejecutarlo simplemente le decimos que somos administrador para que se da todas las partes del sistema y nos aseguramos que entre todo en el backup le decimos que lo ejecute con el intérprete de comando batch puesto que el script está hecho en batch aquí lo podemos ver también y finalmente le decimos que el nombre del script ejecutar lo ejecutamos nos pide contraseña de root para ejecutarlo como root la introducimos y ahora nos pregunta donde queremos guardar el backup como mnt es un directorio que yo le he dicho que lo excluye está en excluido voy a voy a elegir que lo haga aquí además tengo dos particiones voy a abrir un terminal nuevo bueno le voy a decir mnt y una vez aquí nos muestra los directorios que se van a excluir luego nos muestra los archivos que se van a excluir y finalmente nos dice que el comando completo que se va a ejecutar una vez que pulsamos enter comenzará como vemos y ahora va cogiendo todos los archivos de nuestro sistema y los va empaquetando manteniendo permisos y manteniendo todos los datos nos dejará el sistema tal cual lo tenemos ahora mismo le voy a adelantar esta parte hasta que se haya terminado la copia de seguridad vamos a verla ya tendríamos en mnt aquí está vemos que ocupa uno con 3 gigas bastante poquito ya que es un sistema recién instalado prácticamente recién instalado y configurado sin datos vale mnt es una partición independiente vamos a verlo vemos que tengo un disco duro aquí estoy emulando un disco duro de 50 gigas y tengo dos particiones la primera partición es el sistema operativo y la segunda partición no perdón no vale vale estoy emulando dos discos duros si me estaba equivocando la primera partición es la swap de un giga y medio la segunda partición es la de 50 gigas y el segundo disco duro el segundo disco duro es de 5 gigas son dos discos duros el segundo disco duro es solamente una partición de 5 gigas mnt son esos 5 gigas lo he montado en mnt vale entonces voy a formatear el disco duro 1 el disco duro A este disco duro el backup continuará vivo continuará en el disco duro B cuando formatee el disco duro A y lo voy a recuperar vale vamos a iniciar vamos a reiniciar pero antes voy a meter el light CD de Debian desde el que vamos a hacerlo todo vale entramos en el light ahora se carga si parece que si vale ha cargado bien ahora estamos en el light vemos que tenemos aquí el dispositivo Debian y datos dato es el segundo disco duro que estaba montado en barra mnt donde tengo la copia de seguridad el disco duro donde esta la copia de seguridad y Debian es el disco duro donde esta la partición swap y el sistema operativo que vamos a borrar y volver a instalar desde el backup vale bueno vamos a hacerlo desde el terminal vamos a logarnos aquí como root completamente sudo 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 lo hacemos ya todo directamente desde root bueno primero un fdisk nos sigue llamando igual sda2 bueno bueno vale y ahora montamos el sda2 que esta el teclado cambiado sda2 lo montamos en barra mnt vale vale lo comprobamos que se haya realizado bien aquí esta todo el sistema operativo bien pues vamos a hacer la masacre vamos a borrar todo el sistema operativo el asterisco el asterisco no me acuerdo aquí vaya no me acuerdo del asterisco como se escribe un asterisco en este teclado otra vez joder aquí aquí vale ahora si por fin eh eh mayud 8 eh que viene el teclado en inglés hubiera sido incluso más fácil poner el teclado en español son tres clips pero bueno eh vale le damos y ahora mismo está eliminando todos los archivos de la partición podemos formatear también directamente simplemente he escogido esta forma de hacerlo vale nos aseguramos no hay ningún dato en barra mnt bien ahora lo que vamos a hacer es descomprimir el archivo el archivo tar dentro de barra mnt para ello tenemos que tener acceso al tab mkdir ahí existe datos si si ya está montado en media user datos pues estamos listos para extraer eso ya lo tenemos le metemos los parámetros xvp jf le damos la ruta del donde se encuentra el backup que estaba en media user datos vale datos y se llama backup vamos a limpiar un poquito aquí vale tenemos aquí la ruta del backup y ahora le decimos donde queremos descomprimirlo que será en este caso barra mnt barra de acuerdo verdad ahora se hará tal y como hizo antes aparecerá lo mismo que apareció antes de forma inversa estamos descomprimiendo dentro de barra mnt esto va a tardar otro poco así que voy a pausar de nuevo vale ya la imagen está terminado de descomprimirse el archer comprimido va correctamente dicho y ahora solamente vamos a crear los directorios que omitimos antes vamos a situarnos en el mejor comprobamos que están aquí ahora todos los archivos vale venga vamos a crearlo en este caso sería product sería mnt sys y media y aviat este es mi pie también y creo que ehh ehh barlok si no me equivoco vale hemos creado los archivos que omitimos en el backup y ahora deberíamos de poder arrancar con este sistema operativo que pasaría que que no tendríamos groups tal vez o tal vez sí pero vamos a probarlo a ver si nos deja arrancar ya que el MBR no lo hemos tocado en el caso de que ya hemos cargado el group o se haya formateado por lo que sea se puede restaurar fácilmente entrando en CHroot en un entorno jaulado y desde el entorno jaulado es instalarlo vale, vamos a reiniciar ahora es que intenta entrar, ahora creo que no vale, ahora está quitado este es nuestro group original desde el MBR, ya que no lo hemos tocado y veamos si arranca si arranca el sistema a veces en el primer arranque puede dar algún error sobre todo por los archivos temporales o por permiso si se escapa algún permiso aquí parece que la idm ha dado error vale, ahora está quitado un punto mínimo no sólo algunos de estos errores es porque como estábamos con el sistema en vivo puede que haya cosas que se hayan guardado y se intente restaurar pero no las encuentre en la RAM, en la SWAP o en algún dispositivo que no encuentre normalmente en el segundo arranque suele ir todo correcto a ver si me deja entrar en otra consola voy a reiniciar a ver si entra bien la segunda vez pues el sistema lo tenemos, lo único que está fallando es al cargar la interfaz gráfica parece que va a fallar otra vez vamos a entrar como root de nuevo vale creo que va a ser más fácil eliminarlo y volverlo a crear y que cree los enlaces de nuevo bueno vamos a ver ¿Cuál? ¿Pero por qué? Ah, vale, 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 bien, bien, bien Si, lo acabo de eliminar ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué cojones me estás contando? Me parece que ha cambiado de nombre No sé exactamente por qué está dando problema a este vector Que no tiene candidato, dice Bueno, vamos a actualizar a ver si son las listas Sí, parece que son las listas de los repositorios Oh, ya No sé si son las listas de los repositorios ahora si estos son algunos problemillas que no podemos encontrar pero de todas formas no me suelo encontrar tantos lo del IDM es la primera vez que me ocurre tal vez como es una actualización de un Debian anterior a lo mejor es que han cambiado el nombre del paquete no me he enterado voy a pausar hemos actualizado la lista de repositorio y ahora no deberíamos tener ese problema un poquito raro pero vale ahora si le decimos que si vamos a reiniciar a ver si entra de forma automática y ahora parece que si vale ahora si era un pequeño problema con el caché o algún archivo temporal que borramos pero hemos visto que simplemente con eliminar el gestor de sesión y volverlo a instalar hemos solucionado el error vale ahora que si tenemos nuestro sistema incluso con nuestro fondo de escritorio tal y como estaba al principio vale pues espero que os haya servido de ayuda cualquier cosa comentadme e intentaré ayudaros vale vale